Hola comadres, ¿cómo están? Pues les voy a mostrar una tradición muy bonita de alfombras que hacen en las iglesias. Ahorita vamos a ver una alfombra. Estamos aquí con un mayordomo, él nos va a explicar qué es la tradición de la Virgen, por qué le ponen las manzanitas, bueno, él nos explicará. Hola, buenas tardes, bienvenidos al templo de San Dieguito de Alcalá. Una ermita del barrio de Santiago Mixquitla, donde hemos abierto las puertas del templo para que puedan apreciar esta alfombra en estas festividades del tránsito de María, la adormición de la Santísima Virgen y como pueden ver, pues ya se encuentra acostadita con lo que lleva la tradición, sus flores y sus manzanas. Bueno, la tradición de las manzanas viene desde la parte del Génesis en la Biblia, cuando es tentado Adán y son tentados ambos, Adán y Eva, bueno, en el libro dice que habrá una mujer que le pisará la cabeza comiendo el fruto prohibido. También por eso la serpiente, que representa el mal, tiene una manzana en la boca y la Virgen María le pisa la cabeza. Entonces, las manzanas representan eso, representan la victoria de la Virgen María o la victoria de Dios sobre sus designios. Ok, y sobre la alfombra, ¿qué nos puedes explicar? Bueno, pues la alfombra o altépetl o tapete de acerrín o tapete de flores o de semillas, pues representa una ofrenda agradable a la Virgen, mientras está en su dormición, en su asunción, que es la fiesta propiamente que celebramos y bueno, es una ofrenda que las manos de los artistas o de los artesanos, pues le ofrecen a la Virgen, es parte también de lo que México tiene para ofrecer a las imágenes. Ok, y es en la única iglesia o es en todas las iglesias que hacen esto? Pues en gran parte del país se celebra la asunción de la Santísima Virgen a los cielos, pero bueno, Puebla, Tlaxcala, lo tenemos muy arraigado y por eso es que hacemos estas ofrendas a la Virgen en esta temporada. La festividad empieza del 12 al 15 y bueno, este día 14, que es la noche que nadie duerme, es para contemplar a la Virgen. Ok, mira, pues qué bonitas tradiciones tenemos por aquí y vemos que está el santo patrón. Así es, el patrón que preside este templo es San Diego de Alcalá, este un fraile lego que vio por los más humildes, por eso su representación con una canasta de pan, porque bueno, la tradición nos cuenta que San Dieguito tomaba pan para llevarle a los pobres. Y ya se acerca la festividad, ¿verdad? del santo patrón. Así es, el día 13 de noviembre vamos a tener las festividades de San Diego de Alcalá, con un novenario que va a empezar el día 1 de noviembre y para su festividad. Está bien, y la gente, ¿en qué momento viene a visitar las alfombras? Está abierto toda la tarde, hasta pasadas las 12 de la noche tendremos abierto el templo, como todas las iglesias de Cholula también. ¿Sí nos puedes explicar de qué material está hecha la Virgencita? Claro que sí, pues la alfombra está hecha principalmente de acerrín, en diversos colores, con la iconografía mariana que corresponde para estas fiestas. Arriba tenemos la simbología del nombre de María, en el centro tenemos la purísima concepción, con arroz y frijol y diamantina, esta vez fue elegido ese material para hacer a la Santísima Virgen. Y abajo tenemos las manos de San Francisco, que es un escudo franciscano propiamente, con la mano de Cristo y la mano de San Francisco, por ser una imagen franciscana la que preside este templo de San Dieguito. Y es así como conformaron la alfombra hecha por los hermanos Romero García, esta vez fueron ellos los creadores, también aquí del barrio de Santiago Mitzquitla, fueron los creadores de esta alfombra. Bueno, pues muchas gracias por la entrevista, nos despedimos compadre. Hasta luego, gracias. Bye. Bueno comadres, nos trasladamos a la iglesia de Santo Entierro para mostrarles la segunda alfombra. Bueno comadres, nos encontramos en la última iglesia de San Miguelito, les muestro la última alfombra. Bueno comadres, yo me despido, espero les haya gustado el video, no olviden suscribirse, darle like y nos vemos en el próximo video. Bye.